Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente, mi nombre es Jennifer. El día de hoy vamos a estar decorando mi cocina para primavera. Vamos a darle este toquecito primaveral a lo que es mi cocina. Los colores que quiero incluir aquí son el color morado, verde, blanco y una chispa de color rosa. Esa es más o menos la idea que tengo. Si no has visto el video de la decoración de mi estación del café que la estás viendo por ahí, te invito a que pases a verlo y que no te olvides de darle like a los videos para que YouTube nos siga recomendando. Sin más mis amores, empecemos con el videíto del día de hoy. Este es el primer rinconcito que voy a estar decorando. Para decorar este rinconcito tengo esta bandeja que me encanta porque tiene estos detalles en madera y el color del mármol también es bien bonito. Este yo lo conseguí en Target. Este florero tiene ya tiempo conmigo. Este lo conseguí el año pasado en Hobby Lobby. Y al florero le voy a estar incluyendo estas ramitas que se me hicieron bien bonitas. Estas ramitas de lavanda. Estas yo las conseguí en Walmart y me costaron un dólar y algo. No recuerdo el algo, pero son unas ramas bien bonitas y sobre todo muy económicas. Esta quiero ponerla aquí de este lado para tapar lo que es el enchufle de mi pared. En Hobby Lobby conseguí este envase en forma de huevo y con estas orejitas que se me hizo muy chulo. Además de que es transparente, lo puedo seguir reutilizando con otros colores. Este lo que voy a hacer es colocarle sal para colocarlo aquí de este lado. Y le voy a estar colocando esta sal, que es sal del Himalaya, que es la que utilizamos aquí en casita. Así que vamos a rellenarlo con ella. Y me gusta porque es algo funcional que tengo aquí en la cocina. Algo que utilizo todo el tiempo. Además de que se va a ver bien bonito. Miren que bello se ve con el color rostita adentro y también la forma que tiene el huevito. Y por último en mi bandeja voy a estar colocando este huevito. Estos huevitos se me hicieron muy chulos. Son de Target. Los conseguí por un dólar. Conseguí varios de ellos. Son una pieza bien bonita que le dan un toquecito a cualquier rinconcito. Si no quieres colocar muchas cosas en lo que es la temporada de Easter primavera. Para esta parte de aquí arriba tengo dos libros. Uno de ellos es este que es de organización y este otro que es de Magnolia Table. Los voy a estar colocando junto de esta manera porque encima de estos libros quiero colocar estas piezas que las conseguí en Walmart. Esta base que es para poner huevos. Y también conseguí este paquetito de huevitos en forma de... Tienen como gamusa los huevitos. Se me hicieron muy bonitos para colocarlo aquí. Aparte de que cuando pase la temporada de Easter lo puedo seguir reutilizando con huevos reales. Así que es algo que puedo seguir utilizando a través del tiempo. O para servir cualquier huevo dentro de la mesa. Así que miren que bonito quedó aquí esta área. Para esta parte de aquí tengo estas dos tablitas. Una de ellas es esta que esta la conseguí en Hobby Lobby. Y esta otra la conseguí el año pasado en el área del Dollar Spot de Target. Voy a estar utilizando esta bandeja que esta la conseguí en Marshall me parece. Y encima de la bandeja voy a estar utilizando mis utensilios de cocina porque me gusta tenerlos a mano. Los utilizo bastante entonces me gusta siempre tenerlos en un rinconcito para hacerme la vida un poquito más cómoda. En este rinconcito de aquí voy a estar colocando esta base. Que esta la tengo ya hace mucho tiempo con estas servilletas. Estas servilletas mis amores las conseguí por un dólar y creo que 25 centavos en dólar general. Me encantan. Se ven tan bonitas y tan tiernas a la vez. Bueno esta parte de misla que es una de las que más me gusta decorar para ello voy a seguir reutilizando esta bandeja. Que esta bandeja yo la conseguí con otra en St. Claude por 20 dólares súper económica. Y también vamos a estar utilizando este jarrón que es uno de mis favoritos aquí en la cocina. Para flores decidí irme con estas que son tan hermosas. Yo tenía ya de estas guardadas unas cuantas así que decidí conseguir unas cuantas más en Hobby Lobby. Me gustan porque tanto la puedo reutilizar en lo que es la primavera como en la temporada que viene que es el verano. Son unas flores bien hermosas. Me encantan su color y me encantan que también la puedo reutilizar en otras temporadas del año. Una de las piezas que me encantó del área del Dolar Spot de Tagge fueron estos jarrón en forma de huevos. Esto les puse unos mazuelos dentro. Me encantó porque se ve bien bonito así que este vamos a estarlo colocando en esta. Miren que hermoso está este conejo. Este fue el culpable de mi decoración. Me encantaron los colores que tiene morado, verde y esa chispa de color rosita. Fue una pieza muy bonita que me encantó para colocarlo aquí en la cocina y complementar los colores que estoy utilizando. Deja voy a estar utilizando esta velita que es del año pasado del área del Dolar Spot de Target. Me costó 3 dólares el año pasado. Me encantan los detalles que tiene aquí la vela. Así que esta es la última pieza que voy a estar colocando en mi bandeja. En esta parte de aquí decidí colocar esta bandeja que era la que tenía donde estaban los aceites y puse mi lámpara que me encanta. Me fascina esa lámpara porque es bien bonita. Voy a estar colocando a la bandeja este letrerito que dice Welcome y tiene los colores más o menos que estoy utilizando. Y voy a colocar este conejito que es de años pasados. Creo que lo conseguí en Marshall o en TJ Maxx. Estos dos canisters son muy funcionales aquí en mi cocina así que ahí se van a quedar porque los utilizo bastante. Lo que voy a hacer es colocarle esta cintita solamente para darle este toquecito color rosadito que se vean un poquito más delicado y acorde a lo que es la temporada. Así que simplemente así un lacito bien sencillo solamente para darle un toquecito de color. En esta otra parte de aquí tengo esta bandeja en forma de huevo que la conseguí también el año pasado en el área del Dollar Spot de Target. Encima de la bandeja voy a estar colocando esta base y a la base le voy a estar colocando estas florecitas que ya les dije que la conseguí en Walmart para darle este pop de color que me hace falta aquí en esta área. Por último a la bandeja le voy a estar colocando esta basecita con estos conejitos. Lo que voy a hacer le podía poner unos huevitos que de hecho tengo pero le voy a poner estos ajos que lo utilizo bastante así que van a ser algo funcional aquí dentro de lo que es mi cocina y no le agrego más color a lo que son estas bases de conejito. ¡Gracias! 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 Gracias.